Ser dominicano en el extranjero no es nada fácil, pero siempre hay algo que me recuerda a mi quisqueya. En el momento que me estoy comiendo un mancusito con los tres golpes, o cuando voy a la bodega del vanilejo y me recibe con un dímelo vale que me hace sentir en casa. En esos días cuando voy en el tren y me topo con un dominicano tocando la güira con la mano mientras escucha un perico ripiao. Cuando pido un taxi y el taxista es un dominicano de la vega, esa vaina te alegra el día. O mientras voy caminando en la calle y veo nuestra hermosa bandera en uno de los edificios, te das cuenta que no eres el único en este país que se siente orgulloso de ser dominicano. Gracias por ver el video.